El Pleno de la Asamblea comenzaba a las 10 de la mañana de este lunes entre corrillos de los diputados de todos los grupos políticos. El presidente de la ciudad era el encargado de tomar la palabra en ese momento para hacer un llamamiento a la unanimidad de los grupos ante las discrepancias entre la propuesta presentada por el Partido Popular y la enmienda de Caballas. Por ello llamaba la reflexión y anunciaba un receso de algo más de media hora para tratar de pactar una postura común de todos los grupos. Yo considero que un asunto de esta naturaleza debería de obtener la unanimidad por parte de la Asamblea. Me parece que es el mejor mensaje que podemos transmitir al conjunto de los ciudadanos de Ceuta y por si alguien nos oye en el resto de España también a los ciudadanos del resto de España. Finalizado el receso era también el presidente el que anunciaba la existencia de un acuerdo y leía la declaración institucional que finalmente se aprobaba por unanimidad. Una declaración en la que se hacía un llamamiento al apoyo a la Constitución y las instituciones del Estado y a las fuerzas y cuerpos de seguridad y en la que se ha instado a las autoridades de la Generalitat a restablecer la legalidad como paso previo a cualquier tipo de diálogo. La Asamblea de la ciudad de Ceuta ante los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña y que socavan la convivencia en España atentando contra la integridad del Estado y los derechos de todos los españoles y por ende el de todos los ceutíes quiere expresar lo siguiente. Uno, mostrar nuestro apoyo a la Constitución y a las instituciones del Estado como garantes de los derechos y deberes de todos los ciudadanos de esta nación en su conjunto, como salvaguarda de unión y armonía de todos los territorios de España. Dos, mostrar nuestro apoyo y cercanía con los integrantes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el cumplimiento de su mandato constitucional de mantener el ordenamiento jurídico. Y tres, instar a la Generalitat de Cataluña al restablecimiento inmediato de la legalidad constitucional como requisito previo al diálogo con las instituciones y respetando siempre la soberanía nacional. Con el apoyo de todos los grupos se ponía fin a una sesión plenaria en la que el debate no ha llegado a producirse en el Salón de Plenos, sino entre bastidores con el fin de mostrar la unidad de todos los ceutíes ante la situación de Cataluña.